Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a yougames.tv ¿Qué tal chicos? Bueno, hace tiempo que no juego al hazard, así que hoy he dicho me pica, me pica, me pica, me pica, así que voy a seguir jugando Y sigo esperando vuestros tweets al hashtag al morilla, youtubers Bueno, y espero que me sigáis echando un cable, que seguramente hoy me maten bastante, así que bueno, vamos a ello chicos Y a ver si me acuerdo de como era esto, vale, vamos al hazard Aquí estamos, muy bien, pues aquí tenemos a mi misioner Os recuerdo que ahora estamos a partir de las 4 en directo, vale Ay no, se toca Venga Vamos a estabilarnos, una está cansada y al final no sabe lo que hace Y dice en verde vamos para antes o va para atrás Vamos a ver, yo me imagino que todavía no podremos coger ningún arma nueva Va, vale Ostia, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver, donde nos metemos hoy, donde nos metemos hoy Han completado ese Uff, está todo full full, eh Este ya está empezado Pues bueno, vamos a meter aquí, sinceramente Si nos dejan Bien, ¿no? Pues vamos a ello Me voy a comprar una pistola Me duele el cuello Bueno, pues ya estamos aquí Ostia, no está pistola, no me tronca Oh, Dios mío Quiero matar a alguien, pero para coger una pistola nueva ¿Dónde voy con esto? Ostia, ya me habría matado a este cabrón No, 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 no No, no, no Acojonido Acojonido estoy Acojonido Acojonido Porque llevo una mierda De pistola Ay, coño, mierda, puta Oh, mamá me ha matado Si es que claro No me ha dado tiempo a reaccionar Coño Muy rápido he ido yo Ah, que mal me va el ratón Que mal me va el ratón Me ha echado ahí, brincona Joder Hostia, se nota que hace tiempo que no pillo el El fuego, ¿eh? Madrena ¿De dónde vas? Cambia de arma, mujer Lo que acabo de hacer ya es Para habernos matado ¿Qué haces tú también? Hijo de puta Con esta pistola no voy a ninguna parte, tío Quiero cambiar mi pistola F10, eh La voz de... Nada, tío Necesito otra pistola, eh Si no se puede F1 Que con esta Yo quiero robarle a alguien la pistola Yo creo que ahora ya habrán pistolas por allí, ¿no? Venga, para atrás Pasa poco, ¿no? Muy chulo, pero no vamos a por ninguna pistola, ¿eh? No vamos a por ninguna pistola Ya empezamos Ya que empezamos Que no te tires al suelo, idiota Que quiero coger el arma esta Ahí va, aleluya Joder Bueno, esto es de coña, eh Esto es de coña Joder, otra vez la misma pistola Vale, pues nada, mira Hay que resignarse de vez en cuando Y si hay que ir con esa pistola, pues nada Vale, marcha Ay, que tengo ahí a alguien ¿Qué haces? ¿Qué haces, idiota? ¿Qué sigas? ¿De dónde estás, amigo? Ahora sí Imbécil No, nada, otra vez con esta pistola no quiero Fuera No, 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 no No, bueno, va, pues mira Es que la estoy liando mucho con este Esta mierda de... New objective location Está por culo Nada, que quédeme fuera de aquí Última, pa, yes Ok, fuera Me niego ¿Vale? No, esa no es una partida para mí No Necesito algo más light Y quiero otra pistola Quiero una metralleta o algo así No siento, te estoy constipada Ya es cierto ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Esto es para mí? A ver, sí Ahora, qué guapo ¿Y cómo paso? ¿Cómo paso yo por aquí? ¿Qué onda? Es que me va a faltar esta mierda Tío Vale No puedo Espera, mira ¿Alguien sabe cómo tiene esto? ¿Alguien sabe cómo tiene esto? Oye, no sé Vale, es que no Vale, no, vuelve a entrar ahí dentro Entra otra vez aquí dentro Y vamos a ver cómo Bueno, tú Down El MB Tío, no encuentro el MB Esto de la nariz ¿Dónde está? Joder Joder, la que estoy liando Oye, de verdad que sí Tío, no sé cómo se hace No puedo quitar esta mierda aquí A la mierda Es que me estoy poniendo negra No sé cómo se salta A ver A ver Voy a subir A ver Vale, ya está Por culo Si no, no puedo saltar ¿Ahora qué? ¿En serio? ¿En serio? Joder Que no Hombre, tienes que entrar Si no, ¿qué haces? Bueno, estoy liando Una para entrar a salir La de aquí ¿Qué es esto? Ay, no Joder Joder, que va a estar liando Nada, voy en el mapa, tío O sea, lo siento Es que Yo creo que cuanto me nerviosa Me pongo peor Porque lo hago peor Evidentemente Vale, a ver este ¿Qué tal se nos da? A ver si no nos mata nada Central Porque si no Vamos a morir Lo de muertos Estamos muertos Nos dieron las diez Y las once Venga, venga Venga, venga Vaya jugada estoy haciendo hoy Venga, hombre de dios Me está poniendo nerviosísimo esto Vale Bueno, y seguimos con la mierda de pistola Para que nos maten Nada más afectada Venga, venga Un tesoro Vale Ay, hijo de picos Venga, venga Cago en la guiita Joder Ya, ya, no Si, ya, ya No, no Esa era lo que yo quería Cone Si es que tengo una mierda de armas Mátala, hombre Que me ha matado a mí Mira, hoy lo voy a dejar por aquí Porque me voy a llevar Hoy estoy muy patosa Mira, el pobre este la ha matado también Mira chicos Yo hoy ya lo siento muchísimo Pero es que no estoy No, no estoy No estoy, hace mucho que no juego Y la he liado Ay, como la he liado Ay, ay, ay Bueno No voy a llorar, eh El próximo día se espera en Nubes.tv y prometo Intentar ir al menos como antes Porque esta ha sido un desastre Yo no sabía ni dónde entrar Me iba todo fatal Así que os mando Besos Chao